El apoyo que el gobierno federal otorgará a los empresarios oaxaqueños que resultaron afectados por el conflicto magisterial de este año, podría no rebasar los mil millones de pesos, diez veces menos, del capital solicitado. Así lo advirtió el diputado local del Partido Revolucionario Institucional, Juan José Moreno Sada. Bueno, obviamente que siempre hay que pedir bastante para que a la hora de... Yo, bueno, ojalá pueda llegar a ese monto de apoyos, pero yo creo que hay que jalar de los fondos donde ya están. Yo creo que ese es el mecanismo más realista que puede haber, y sobre todo de corto plazo, que sea ya. ¿Cuándo cree que pueda llegar a ascender esta...? No sé, se ha hablado de cuando menos mil millones de pesos. Bueno, digo, no sé, es que el tema se calcula pues de muchas formas, ¿no? Y entonces ahí, ese es un tema que precisamente es cuando se complica el asunto, ¿no? ¿De qué tamaño es el asunto? Por supuesto que ha habido una afectación grave a las empresas. Asimismo, el legislador descartó la posibilidad de que el Congreso del Estado, ya sea en esta o la siguiente legislatura, pueda aprobar la condonación de impuestos estatales, tales como el impuesto sobre la nómina y el impuesto sobre el hospedaje, durante el año 2017. Moreno Sade indicó que lo más viable podría ser la creación de un fondo especial, con lo recaudado por el concepto de ambos gravámenes, y destinarlo como rescate para los empresarios, que resultaron afectados por las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El tema de la ley de ingresos, el tema de impuestos, pues es un tema que va más allá de nosotros en este caso, porque los principales impuestos son federales, es desde luego el ISR y el IVA. Entonces, esto está ligado al Congreso Federal, no a nosotros. Sobre el hospedaje, probablemente que ese fondo específicamente sirva para apoyar a las empresas que resultaron afectadas. Yo creo que ese puede ser un mecanismo interesante para analizarlo, y desde luego es una decisión interna del Gobierno del Estado, y además es un impuesto que están generando las empresas oaxaqueñas. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.